¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elixin y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy haremos una casita en forma de calabaza para la temática de Halloween. Esta casita para hamster en forma de calabaza es bastante fácil de hacer, yo sé que a tu hamster le va a encantar y también te servirá si quieres darle un toque como Halloween a la casa del hamster es perfecta esta casita en forma de calabaza y te dejo aquí arribita una tarjeta donde hacemos una casa para hamster en forma de tipi, en forma de choza, la verdad es que está también bastante sencilla de hacer por si también quieres darle un toque allí diferente a las casitas del hamster pues esa idea que te deje ahí arriba es bastante buena. Como siempre te voy a pedir que me regales un buen like si este video te está gustando y si quieres ver más contenido como este en el canal. Así que sin más vamos a ver cómo se hace esta casa en forma de calabaza para nuestro hamster para esta temporada de Halloween. Los materiales que vamos a utilizar para hacer esta casa en forma de calabaza para nuestro hamster son un globo, tijeras, colorantes comestibles en tono naranja y en tono verde, papel de rollo higiénico, papel tizú como ustedes le conozcan, de este que no tiene color, de este que no tiene olor, de este que es totalmente blanco sin olores ni colores. Unas toallitas de papel de cocina, de estas que son un poquito más resistentes solamente utilizaremos un poco. Una hoja de tamaño carta blanca, no importa si está doblada, si es retazo, no importa, solamente utilizaremos un poco. Y agua limpia. Lo primero que vamos a hacer es inflar el globo al tamaño de una calabaza y donde quepa también nuestro querido hamster. Entonces imaginemos que este es el tamaño de la calabaza, así que si tú la quieres más grande puedes inflarla un poquito más. Yo en este caso así la dejaré. Vamos a hacer un nudo y ya está. Ahora este sería el tamaño de mi calabaza, la voy a hacer un poquito así, con cuidado porque luego se puede reventar. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a comenzar a forrar con papel higiénico. Lo vamos a pasar por el agua y todo así vamos a empezar a poner papel mojado alrededor de todo el globo. Con cuidado porque luego se puede reventar. Vamos a empezar a pegar todo el papel con agua, pero vamos a dejar esta cosita del globo donde hicimos el nudo sin pegar nada porque esto nos va a servir para hacer otra cosa. Vamos a poner bastantes capas de papel hasta que ya no se vea el color original del globo. Por ejemplo aquí todavía se sigue viendo que es rosa, voy a tratar de que ya no se vea. Y voy a poner bastantes capas de papel para que quede bastante bien la calabaza. Listo, así me va quedando a mí. La verdad es que va quedando bastante bien, ya le he puesto bastantes capas. Y ahora lo que sigue es de la hoja blanca vamos a recortar un rectángulo. Aquí va a depender mucho de qué tan grande quieres que sea como la patita de la calabaza, que es la cosa verde que lleva arriba. Casi siempre le ponen una pata bastante grande. Yo le voy a poner una pata bastante chiquita, como por aquí. Vamos a recortar una tira. No importa si no tiene como medición, líneas, no importa, aunque nos vayamos un poquito chueco. Ahora, vamos a hacer un círculo así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué tan bien le queda a la calabaza. Yo creo que está un poco grande, entonces... Voy a recortar un pedazo así. Y ahora aquí abajito le vamos a hacer unas pestañitas. Lo vamos a doblar. Y ahora estas pestañitas las vamos a doblar hacia afuera. Como si fuera un pulpo, más o menos. Y esto va a ir pegado aquí con agua y papel higiénico. Por acá tengo algunos pedacitos. Entonces, así más o menos quedaría. Y esto está bastante alto, entonces todavía lo voy a recortar un poco más. Yo creo que ya así. ¿Ok? Entonces, esta sería la patita de nuestra calabaza. Y vamos a irla pegando con estos aquí alrededor, los mojamos y lo vamos sellando. ¿Ok? Y lo vamos a ver. Listo, nos va a quedar algo así, ahora está esto muy aguadito, lo que vamos a hacer es que de las hojas de servilleta para cocina vamos a recortar unas tiritas Las haremos bolita y las vamos a mojar, y las vamos a poner aquí abajo Vamos a sellar esto, con agua Y con las mismas tiras vamos a ponerlas arriba, las vamos a mojar y le vamos a empezar a dar forma a la patita de la calabaza Además de que el papel de cocina es un poquito más resistente, entonces para eso nos sirve para la patita y que no se vaya a romper tan fácil De hecho también para como decoración de Halloween nos podría servir esta calabaza no únicamente como para hamster, sino también podemos hacer decoraciones ya nada más le ponemos adentro una vela de pilas a esta calabaza que estamos haciendo y ya está Pero bueno, ahora mismo la quiero para casa de hamster Y listo, así nos quedaría la forma de calabaza Ya de ustedes depende, si quieren ponerle todavía más capas de papel Si quieren que la calabaza esté más gruesa, pues vamos a seguir poniéndole papel con agua hasta que tenga las capas suficientes que ustedes quieran Así que yo le voy a poner otras dos capas alrededor porque ya lo de aquí arriba creo que ya es suficiente Ya solamente le pondría más papel alrededor y ya está Entonces voy a ponerle otras capitas de papel Y listo, así nos quedaría la calabaza Todavía no está terminada Esto hay que dejarlo secar en el sol yo creo que unos 3 o 4 días hasta que esté completamente duro y que ya no esté aguado Entonces puedes secarlo a la sombra sí, pero obviamente va a tomar más tiempo, yo creo que una semana más o menos, o menos Pero si lo secas al sol, yo creo que en 4 días o un poco menos también puede que ya esté súper seco Entonces esto lo voy a dejar secar 2 o 3 días al sol Y después vamos a continuar con la calabaza para nuestro hamster Y listo, ya cuando esté seco Así tiene que quedar Tiene que quedar pues un material bastante duro y resistente Y lo que vamos a hacer es que con un lápiz vamos a marcar donde vamos a querer que vayan los ojos y donde vamos a querer que vaya la boca Esto ya es opcional como tú le quieras hacer la forma de la boca como tú le quieras hacer la forma de los ojos Yo le voy a hacer dos triángulos Uno como nariz y la boca sonriente Bien, ya he marcado los ojos la nariz y la boca Entonces ahora lo que sigue es que con el cúter vamos a recortar estas partes Y listo, ya he recortado los ojos, la nariz y la boca y le he dejado un diente tú deja de la forma que tú quieras y tengo que decirles algo con el cúter únicamente hacia los huecos por donde iba a meter las tijeras porque es un poco complicado tratar de cortar todo con un cúter aparte de como es papel se puede ir rasgando entonces háganlo pero háganle un huequito con el cúter y después le meten unas tijeras bien filosas para que tenga un corte pues más finito entonces lo que sigue es esto Ah, por cierto, recuerden quitarle el restante del globo acá tiene un pedacito no sé si se alcance a ver que lo tiene allí pegado entonces basta con cortarlo para que salga, ok? jalarlo, recortarlo como ustedes quieran Vean era la punta donde se encontraba esta cosa donde hicimos la parte esta de la calabaza que no sé cómo se llama, la pata por decirlo de alguna manera y pues estos pedacitos hay que asegurarnos de que no quede nada porque pues no queremos residuos de plástico y que después el hamster lo ande mordiendo entonces ya que nos hemos asegurado que la calabaza está completamente libre de pedazos de globo porque yo le he quitado otro pedazo vean, acá está el globo completo pues ya podemos quedarnos tranquilos y yo ya tengo aquí mis colorantes a la mano para poder pintar la calabaza ya tengo aquí el color naranja y el color verde entonces en un godete si no tienes un godete puedes utilizar estas tapitas que son para tapar los garrafones puedes utilizar de estas si no tienes un godete o cualquier otro recipiente para que pongas tu pintura vegetal hay que recordar que esto es colorante vegetal no es pintura para nada tóxico entonces esto es colorante vegetal con esto podemos pintar la calabaza y si de plano no tienes en verdad donde poner tus pinturas te voy a recomendar que utilices de estas como cositas de plástico donde vienen los duvalines los... estas golosinas que nos gusta demasiado que se llaman duvalines estas tapitas están bastante buenas como para mezclar pinturas obviamente la tienes que lavar y todo y ya te quedaría para poner una pintura aquí vean, yo aquí me estaba comiendo uno de estos es que están bastante ricos y pues son dulcecillos son dulces allí que quedan bastante bien a mi me gustan mucho entonces pueden utilizar esas cazolitas donde vienen estos dulces vamos a necesitar también un poco de agua y un pincel un pincel que utilicen simplemente para cocina para cosas comestibles no mezclen con otro tipo de pinturas los pinceles ni nada así por el estilo cada cosa su cosa yo este pincel lo utilizo para puras cosas comestibles así que lo primero que vamos a hacer es que yo aquí tengo ya mi pintura naranja voy a poner una gota dos gotas y unas gotas también de agua para disolver la pintura y voy a empezar a pintar mi calabaza he notado que mi calabaza estaba quedando amarilla nada que ver con el naranja entonces he puesto unas gotitas de rojo para aumentar el color vamos a hacer la prueba a ver si ese naranja me convence más que esto este naranja ya me convence más entonces si tu naranja está muy amarillo lo que puedes hacer es agregarle unas gotitas yo le he puesto dos gotas de rojo y ya me ha quedado un naranja pues mejor un naranja calabaza y no un amarillo triste entonces yo creo que ya si me va a quedar bastante bien ay que no enfoca no enfoca 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 ahí lo llevas entonces pongale un poquito de rojo si no les gusta el naranja que les queda como este que se ve amarillo entonces con un poco de rojo pues lo hacen más naranja aún y así nos quedaría la calabaza ya terminada de pintar ya nada más falta pintarle de verde esto y así nos quedaría la calabaza para el hamster ahora basta con esperar a que se seque yo creo que uno o dos días en el sol para que esto termine de secarse y ya estaría la casa en forma de calabaza para el hamster obviamente la boca tiene que estar grande porque por aquí tiene que meterse el hamster y puede estar adentro entonces yo la he dejado bastante grande para que sandía pueda entrar por aquí y más nada así quedaría nuestra calabaza y así de fácil tenemos una casa en forma de calabaza para nuestro hamster la verdad como has visto es bastante sencilla de hacer bastante fácil de hacer yo sé que a tu hamster le va a encantar así que más nada yo me despido recuerden que yo soy Alexin y que nos vemos en el próximo video ¿vale? ¡Chao! ¡Chao!